En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Por primera vez se realizará en Morelia el desfile a Carnaval del Torito de Petate 2014, con motivo del martes de Carnaval el próximo 1 de marzo a partir de las 11 horas, anunció el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz. El hacerlo un desfile nos permite, entre otras cosas, hacerlo de una forma ordenada, que no crear un conflicto vial permanente durante todo el día, porque lo hacíamos en la Plaza Veolid o en el jardín Morelos, y esa vialidad o esa zona prácticamente la cerrábamos todo el día. Ahora será un tramo de la avenida Madero desde Villalonquín al Templo de la Merced, y será de las 12 y media del día a las 3 de la tarde, que si vamos que pueda terminar. Señaló que con esto se desea preservar, consolidar y hacer que crezcan las tradiciones en la ciudad, además de que los bailes serán únicamente en las colonias a las que pertenecen. El resto del carnaval, lo que es el propio sábado, el domingo, lunes y martes, los toritos tendrán la oportunidad de bailar, los toritos en sus colonias. No podrán andar por ninguna de las partes de la ciudad. Cerca de 100 toritos de petate, estiman los organizadores, participarán en el desfile tras la convocatoria que se ha lanzado. Estimamos, hoy se ha sido la convocatoria, estimamos que serán alrededor de 100. El secretario de Turismo Municipal agregó que las actividades paralelas se realizarán en el Centro Cultural Clavijero. El Palacio Clavijero, donde habrá exposición permanente desde el día 17 hasta el día 28. Con toda esta actividad tendremos una serie de conferencias alusivas a lo que es el carnaval del torito de petate. Rivera Ruiz aseveró que con el cambio de festival a carnaval, la seguridad será incrementada, con la presencia de seguridad ciudadana y protección civil, así como el cuidado de los participantes para que no se encuentren en condiciones alcohólicas o bajo el efecto de algún estupefaciente y la actividad sea familiar. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV.